Hola a todos chavales y chavalas, bienvenidos a Freakeando y vamos a echar unas partiditas en el evento de Pauper que está a punto de acabarse, creo que queda hoy y todo el día de mañana y bueno, he estado jugando varias listas, algunas bien, otras bueno creo que es un poco triste ver que todo el mundo está jugando el maldito mazo este de Dekeo que sí, bueno, es divertido, pero tampoco te asegura que vayas a tener un 100% de victorias y creo que estropea un poco el evento, el que todo el mundo vaya con el mismo deck y por no repetirme, que de hecho he visto también que hay mucho mazo mono rojo, he visto que hay mucho mazo mono white pues he encontrado una lista por internet bastante interesante, bastante divertida que me ha dado bastante buenos resultados, he echado ya un par de eventos con ella y se trata de lo que estáis viendo en pantalla, de lo que veis en el título del vídeo, una live train es decir, que trainamos vidas, ¿vale? vamos a ver la lista y después vamos a echar las partidas, como siempre llevamos 4 copias del vampiro neonato uh, tengo esto en inglés, gente, dejadme un segundito que lo ponga en español ahí lo tenemos pues, como iba diciendo tenemos 4 copias del vampiro neonato que pagando 2 y girándolo hacemos que el oponente objetivo pierda una vida y nosotros ganemos una vida es por 1 negrum 0-3 ¿vale? luego llevamos 4 copias del fanático de la legión del crepúsculo ¿vale? por 1 negro, 1 incoloro uno de cualquier color es un 1-1 que cuando entra al juego perdemos una vida pero robamos una carta después tenemos 2 copias de momento de antojo tenemos 4 copias de la oligarca autoritaria ¿vale? por 1 negro y 1 blanco es una 2-1 con vigilancia que tiene ultratumba de 1 después tenemos pago final precisamente con criaturas pues, por ejemplo, como la oligarca es un buen removal que llevar en el mazo ¿vale? es por 1 negro y 1 blanco como coste adicional para lanzar el hechizo o bien pagamos 5 vidas o bien sacrificamos una criatura y lo que hacemos es destruir a la criatura objetivo después llevamos 3 copias de hueste celeste de rama sangre una carta por así decir uno de nuestros win condition en el mazo ¿vale? que es por 1 negro y 2 genéricos 1-2-2 que vuela que cuando entra al juego nuestro oponente pierde una vida y nosotros ganamos una vida después llevamos 3 copias del relicario Zod ¿vale? que nos va a dar ventaja de maná y en un momento dado si nos hiciera falta lo podemos sacrificar pagando 4 manás y robamos 2 cartas llevamos 4 copias de la herencia ilícita que es otra carta clave en este deck ¿vale? cuesta 4 manás 1 negro y 3 de cualquier color es un encantamiento y dice que al comienzo de nuestro mantenimiento la herencia le hace un punto de daño al oponente y nosotros ganamos una vida además pagando 1 y 5 de cualquier color 1 negro y 5 de cualquier color la podemos sacrificar y hacemos 4 puntos de daño al oponente y nosotros ganamos 4 vidas llevamos 2 copias de Harana de los muertos ¿vale? un conjuro por 4 manás 1 negro y 3 de cualquier color que tiene un coste de espectáculo de 2 1 negro y 1 de cualquier color y dice que regresamos hasta 2 criaturas 2 cartas de criatura del cementerio a nuestra mano llevamos 4 copias del Shibarita de la sangre que dice que siempre que ganemos vidas nuestro oponente pierde vidas y es por 5 manás un 4 a 4 está genial ¿vale? en este deck además y luego llevamos 3 copias del Thrull Rapaz ¿vale? es 1 negro 1 blanco 3 de cualquier color un 3-3 que vuela que cuando entra el campo de batalla hace 2 puntos de daño a cada oponente y nosotros ganamos 2 vidas y la base de mana es 6 llanuras 11 pantanos 4 portal del Gremi Orzod y 2 terrenos expansivos bueno chavales si, si ya tenía el mazo guardado ¿qué pasa aquí? ¿he quitado alguna carta sin querer o algo así? a ver un segundito no si me deja cogerlo pues vamos a echar unas partiditas hoy no tengo especialmente tiempo gente así que vamos a ver si no se alarga en demasía pero un par de partidas o tres nos va a dar tiempo a echarlas tranquilamente y vamos a jugar contra no sé cómo se pronunciará y tenemos una mano bastante decente la verdad así que nos la vamos a quedar y empieza nuestro oponente no sé por qué hoy llevo todo el santísimo día pero todo el día que he jugado os puedo prometer os puedo asegurar que no he empezado yo ni una sola partida gente ni una no me preguntéis por qué hay días que Magic Arena decide que tú no y tú no oye y estamos frente a una Simic me imagino que será un deck controlero así que yo creo que no es mal pairing del todo para nosotros la verdad vamos a ver de todas formas os lo digo me parece hasta bien enfrentarme a un deck así porque ya os digo que es que poquito cansado de ver el mazo ese de D.E.O. que es que lo juega absolutamente todo el mundo gente o sea es que no se juega otra cosa en el deck de verdad en el deck en el evento este de Pauper y vamos a ver Racteu que hace ok Racteu ok muy bien muy correcto Racteu claro que sí bueno bueno pues aquí aprovechando que está girado no sé si llevará counters o no vamos a meter el encantamiento en mesa porque nos va a empezar a dar una gran ventaja y nos va a venir súper bien vale vemos que tiene un mazo de rampeo vale o sea vamos a ver ya ya está en cinco manás en mesa se nos puede poner peligrosito el amigo y aquí pues vamos a bajar porque no a otra hueste celeste de rama sangre y vamos a bajar a otro vampiro neonato ya que estamos y nada sin ataques tenemos nuestros bloqueadores tenemos para pegar por el aire ok esto la verdad es que nos viene peor que si las mataran realmente pero tampoco tenemos mayor problema que ya empezamos con los whatsapps y las cosas y aquí vamos a bajar al fanático a ver que nos robamos me parece bien y esta tierra la vamos a petar y nos vamos a buscar otro pantano yo creo pues nada ractu está pensando si nos podemos robar un pantano o no pese a que no puede hacer nada para evitarlo pero él lo piensa siguiente siguiente que va 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 atacando con 0-3 eso no vale para nada nada vamos turno y a ver que hace se roba dos cartitas que me parece correctísimo se roba otras dos cartitas vamos a pasar yo creo que está buscando algo que no que no que no le viene y mientras siga así pues mejor para nosotros aquí vamos a hacer otro puntito de daño y otro puntito más y nos viene el portal vamos a meter otro volador en mesa porque no gente además estamos hablando ya de daño extra y sin ataques seguimos sin ataques porque yo me estoy temiendo un bicho tochísimo en un momento dado o algo así y mira pues así tengo bloqueadores en mesa para cuando suceda y mientras tanto pues oye le vamos bajando vida con la herencia ah pues oye pues muy buena idea esa que has tenido porque ahora tengo en mes otros dos puntos de daño no entiendo muy bien a veces porque no sé no sé genial pues vamos a bajar el que él ya ha visto que es este y nada sin ataques y le da un más dos más dos y volar a ese bicho vale de todas formas no nos preocupa tampoco que nos empiece a pegar o sea si quiere hacerlo adelante yo le dejo lo que pasa que aquí en un momento dado le podría le voy a bloquear y todo gente le voy a bloquear vale voy a ver que me robo no tengo prisa no tengo por qué bajar al thrull aunque hostias aquí tiene counter ciertamente bueno sí vale bien vamos a jugar su coste de espectáculo y nos vamos a regresar estas dos a la mano y bueno vamos a dar a siguiente sin ataques y finalizamos turno así que lleva counter lleva el colapso de pensamientos hasta ahora no lo había jugado no ahí no te voy a dejar yo creo igual tiene otro colapso en la mano lo dudo que lo tenga pero vamos a ver si puede ser parece que está haciendo cálculos si menos dos menos dos y gano dos vidas ya te lo digo yo y nada gente si es que me gustaría echar un par de ellas o tres pero es que contra oponentes así madre mía tío es un evento de pauper que cuesta 250 moneditas que no si yo me lo tomo como bueno diversión y ya está sabes bueno está haciendo sus cálculos raseo se ve que oye él está viendo que que en el siguiente turno me baja las 31 vidas o algo vamos a ver vale ok vale pues aquí yo creo que vamos a bajar el shibarita de la sangre si no me lo conterea vale no tenemos problema la verdad siguiente turno será un thrul rapat y así sucesivamente si no me lo contrarresta claro que puede que sí vale ok no sin ataques de todas formas le quedan dos turnos vale se lo voy a decir ya que buena partida cada vez que ganamos vidas él pierde vidas no que aquí claro ya con esto mismo ya le hemos ganado bueno vamos a echar otra si por lo menos otra anda un sobrecito luego lo abro que seguro me tocan un montón de cosas increíbles madre mía con los sobres que te dan esta gente hostias da miedo macho que no que es muy buen juego magic arena no en serio pero tío lo de los sobres se lo podían hacer mirar esta no es mano a mano la verdad lo de los sobres se lo podían hacer mirar estamos jugando contra basins y ya no solo se lo podían hacer mirar es que encima yo no sé vosotros pero han metido ahora lo de las 20 gemitas que que las 20 gemitas tío no valen para nada o sea a mi no me estás resolviendo nada con 20 gemas y encima tío no sé no lo veo gente lo de las 20 gemas vale no vale para nada y te han quitado de que te pueda tocar una white card mítica o de que te toque una carta mítica en vez de eso te dan 20 gemas que 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 haces con 20 gemas si no puedes ni pagar partidas no puedes ni pagar partidas de pauper ni partidas de pauper por poner un ejemplo quiero decir pero vamos que es que no entiendo muy bien lo de las 20 gemas a cuento de que vale pues aquí vamos a bloquear aquí y aquí vamos a bloquear no aquí no vamos a bloquear no no aquí no vale yo creo que aquí vamos a meter la tierrita girada y vamos a quedarnos sin atacar menos mal que tengo aquí el botoncito para cortar el micro así no os coméis mis toses y mis cosas a ver ha pagado el coste de estímulo además fue estimulado entre al campo de batalla con dos contadores más uno más uno sobre él si me parece muy guay tío vale vale que va a hacer pregunto vale aquí vamos a bloquear aquí vamos a bloquear ahí y además hacemos vamos a sacrificar esta criatura y nos vamos a talar a esa como a ver a ver a ver amigo mío haz objetivo una criatura vale y esa es la que sacrificamos ok y ahora hacemos así y voy a bajar otro das cealot otro fanático de la lesión del crepúsculo y vamos a bajar otro vampiro neonato sin ataques finalizamos turno vale se nos ha ido vale se nos ha ido ese pasamos y a ver que hace muy bien pues vamos a bloquear aquí vamos a bloquear aquí y porque no vamos a bloquear aquí y aquí vamos a hacer así y le damos un poquito lo que viene siendo la vuelta al marcador y sin ataques evidentemente y vamos a ver bashing como como intenta remediar esto vale pues sin bloqueos ok nos va a hacer 6 daños y aquí vamos a hacer así y vamos y vamos a pegar por arriba ok sin bloqueos una vez más y aquí tenemos es que no nos interesan de momento entonces vamos a vamos a hacer así algo nos va a petar vale ok y vamos a finalizar turno vamos a ver que hace aquí pega con todo entonces yo voy a bloquear ahí bueno bloquear voy a talarme a este amigo y luego aquí pues vamos a bloquear a quien sea a este mismo si bloqueamos pasar se ha enfadado eh se ha enfadado se ha enfadado bastante de hecho pues nada aquí simple y llanamente podemos hacer que nuestro rival conceda la partida y bueno gente vamos a echar una última partida cartón 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 siempre siempre te dan cartones siempre nunca te dan una carta mala esta gente en los de perdón en los sobres en las cartas estas en las cartas que te van tocando en los cuando juegas las ligas los competitivos siempre canela canela en rama hostias canela en rama es esta mano por dios no me gusta nada pero nos la vamos a quedar tenemos a la oligarca tenemos al fanático nos la vamos a quedar pero no otro de estos tíos costes muy altos para tener solo dos manas en la mano y jugamos contra bnx bnx no se bnks y vamos a ver que tal la última partida de hoy no me gustan tus colores pues yo creo fíjate que vamos a hacer así necesitamos ventaja de cartas y nada a ver a ver que es lo que hace él una a ver oye como mola tío me estás saliendo todo el rato de ex yo que sé me mola ¿sabes? jugar contra mazos que no he visto es que llevo es que llevo he echado unas cuantas hoy en el evento este y todas las que he jugado todas con con el maldito mazo ese de de queo que es como tío si muy pesados es que no jugáis otra cosa hijo mío vale yo creo que aquí vamos a quedarnos sin atacar vamos a jugar defensivo si nos pegase ahora con los dos vamos a bloquear vamos a tradear porque si yo al final gente tampoco es que le gane pegándole y vidas vamos a ganar o sea tampoco es que tengamos mucho problema con eso tenemos aquí el shibarita de la sangre vale eso es porque tiene truco en la mano vale entonces vamos a hacerlo así ah pues no pues me esperaba de verdad que tuviese algo lo mismo se ha hecho ahí no sé lo ha hecho para que pensáramos que tenía algo pero mantuvia si no vale podemos bajar tierra y podemos pegar por el aire y empezar a bajarle vidas pero nosotros necesitamos ya necesitamos ya o el encantamiento o alguna de nuestras cartas porque si no va muy va muy por delante en la carrera de ganar vidas de la carrera de daño perdón vale pero eso ahora mismo no nos vale de nada vamos a bajar así varita vamos a pegar por arriba y y en principio voy a bloquear si me lo mata pues me lo ha matado que le vamos a hacer el corredor de lava vale si pega vale yo voy a bloquear tío le quito un bicho sabes si tiene si tiene alguna chispa o algo pues que le vamos a hacer que la va a tener mejor tío mira no nos la comemos nosotros sabes aquí vamos a hacer así y vamos a hacer así y nada no vamos a pegar vamos a quedarnos defensivos vale ponte en la mano la que quieras BNKS pero no me esperaba esa carta la ha dado ventajita la verdad es que está chulo el deck que juega porque ese splash azul pues precisamente eso le da le da la ventaja del robo vamos a bloquear así vale pues nada vamos a hacer así hostia no he pensado por un momento chavales me ha asustado no he pensado en que quizá este tío lleve counter pero no no parece y esto es pagando cuatro que robamos dos cartas si no nos viene nada que nos interese para bajar lo voy a hacer en el siguiente turno porque estamos un poquito tocados va a pegar con los dos me imagino que sí ah pues no es que no nos podemos permitir bueno sí y no sí y no gente vamos a ver que nos robamos ah mira genial muy bien me parece guay pues aquí vamos a pegar por el aire para ir haciendo daños y tenemos bloqueadores en mesa así que no tenemos mayor problema tampoco finalizamos turno aquí y vamos a ponerle un pause aquí en su final de turno creo que se va a robar cartitas parece o me va a petar algo algo va a hacerme vale pero por qué no entiendo por qué hace eso voy a ganar vidas no entiendo por qué me ha devuelto precisamente ese a la mano vale no tiene ningún sentido lo que ha hecho vale sí vamos a bloquear aquí y aquí vamos a bloquear y ahora petamos esto robamos dos cartitas vale y uy pues me mola me mola mucho como está saliendo esta partida me lo estoy pasando francamente bien vale aquí parece que nos va a pegar ah pues no vale pues antes de que sea mi turno vamos a hacer así aquí vamos a bajar curioso chaval que tiene con vale pues vamos a pegar nuevamente finalizamos turno y se está quedando atascado ahora si pega claramente tiene no pues antes de que sea mi turno remontamos nuevamente pegamos por arriba y estamos a puntito de acabar porque ya no tiene muchas más posibilidades de hecho ahora mismo se va a comer otros dos y luego otros dos se ha perdido ya gente ya está hecho así que le vamos a ir diciendo que ha sido una buena partida realmente lo ha sido o sea me lo he pasado muy bien jugando pero es que independientemente de que hagas eso amigo es que te da igual es que de hecho ahora mismo hasta te puedo dejar que me pegues y no tengo problema o sea ya si pues ya lo habéis visto un mazo bastante divertido bastante interesante que da muy buenos resultados no voy a terminar el evento gente porque es que no tengo tiempo vale y bueno espero que os haya molado el vídeo si es así ya sabéis dejar un like gente para dar un poquito de apoyo a ver si seguimos creciendo que desde que he empezado hace un par de semanitas se ha suscrito unas cuantas personas parece que los vídeos están teniendo visualizaciones estoy muy contento motiva bastante para poder seguir y pues lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí y espero que estéis en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chao y